Yendo a las 13 horas aproximadamente, se recepcionó una denuncia en la oficina de guardia por un supuesto hecho de hurto. Por lo que de forma inmediata, personal de patrulla se constituyó en el lugar. En el lugar se pudo dialogar con el señor identificado como Gavino Ricardo Mereles Valdés, nacional de paraguaya, mayor edad, domiciliado en la zona céntrica, quien manifestó que se encontraba en un local, en frente a un local comercial, denominado Cintia Novedades, ingiriendo vida alcohólica con un grupo de amigos. Y que así también, pues, estaban jugando pulseadas. Y Interim, en ese tramo, uno de los presentes, indigado como Andrés Cortillo Trinidad, aprovechó la circunstancia y se había subido al habitáculo de esta persona, apoderándose la suma de 1.700.000 guaraníes, documentos varios y un manojo de llave según esta persona. Ahora, de esos 1.700.000 que denuncia esta persona, se hizo la recuperación de 400.000 guaraníes aproximadamente. ¿Cómo fue esa recuperación? ¿Cómo recuperaron esa suma? ¿Y dónde estaría el resto que según esta persona tenía? Y según la víctima, esta persona sindicada, en el momento de las puestas, sacó un manojo de llave y parte de las documentaciones denunciadas, lo que llamó la atención a la víctima, donde empezaron un forcejeo, y con la ayuda de algunos presentes, logró la recuperación de esa suma de dinero, más los documentos personales. ¿Cuántas personas eran aproximadamente los involucrados o los que estaban allí en ese lugar? Y según manifestaciones, estaban 6 a 7 personas, pero cuando llegaron los intervinientes solamente estaban 3 personas. Ahora, ¿los intervinientes fueron agredidos por esta persona en el interin que quisieron aprenderlo? Así mismo, en el momento de tratar de aprender a esta persona, él mismo puso bastante resistencia hasta llegar también con los forcejeos e intentando abredir a los personales intervinientes. Ahora, ¿esta persona ya se encuentra detenido aquí? ¿Fue puesto a disposición de la justicia? Se comunicó el hecho al fiscal de turno, quien dispuso su detención. ¡Gracias!